Yo no lloro, así es el amor, que si el amor es así, es así, es así, no debes llorar Que lo mejor es así, es así, es así, mañana de aquí ¿Dónde está el cerrito de la soltera? ¡No! ¡Ja! Estás conmigo en manía, en manía y en la sabiduría de pasar de alegría. Y en mi mundo, corazón, mi corazón, mi sufrir, si decirle un adiós. Y nunca quiero saber que el mundo suyo me enamoré. Y nunca quiero saber que el mundo suyo me enamoré. Un día, mi niña y una mujer, mi siempre me arrepentir, mi corazón se va a hacer. Estás conmigo en manía, en manía y en la sabiduría de pasar de alegría. Un día, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi hijo, si decirle un adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Si ha ido, hoy otro de los temas que ustedes han colocado en los primeros lugares de popularidad también van a estar sonando esta noche para todos ustedes en vivo así que vamos a avanzar de este lado a las más canciones hoy Ok, vamos a leárselos por supuesto con todo el gusto del mundo para eso estamos hoy para complacerlos y por supuesto agradecidos con todos ustedes por acompañarnos esta noche así que vamos con esta canción esta canción que están solicitando por supuesto si ha ido y las complaceamos con todo el gusto del mundo y humildemente a todos ustedes así que esto son para ustedes Dice Con las niñas bonitas Un día aterrizó y di mi vida y yo no la he unido Recuerdo no haber dicho así cuando escribí o ni más Un día aterrizó y di mi vida con un aeropuerto Recuerdo no haber dicho así cuando escribí o ni más Hireânto no haber dicho así cuando escribí o ni más Un día aterrizó y di mi vida con un aeropuerto Tengo domiciliosamente como bailarina Tengo alegría despacio, despacio de las vidas Su mamá de juguete brilla, me distinto a las rodillas Suceso de su cuarto, mi guardia, se me distinto a las vidas Y ahora que mi vida contira para estar asumido Me siento perdido, mi amor es que está padre, mi hija, se me distinto Tengo alegría despacio, sin un amigo Me siento perdido, mi hija, se me distinto a las vidas Y ahora que mi vida contira para estar asumido Y ahora que mi vida contira para estar asumido Me siento perdido, mi hija, se me distinto a las vidas Y ahora que mi vida contira para estar asumido Y ahora que mi vida contira para estar asumido Y ahora que mi vida contira para estar asumido ¡Suscríbete! 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 La vida se ha nacido así, vuelve a ver o volví, tu corazón para mi amor. La vida se ha nacido así, vuelve a ver o volví, tu corazón para mi amor. La vida se ha nacido así, vuelve a ver o volví, tu corazón para mi amor. Muchísimas gracias.